No tires esas espinacas que se están haciendo feas en tu refri y mejor prueba el mejor jugo verde del mundo. Agrega en la licuadora espinacas, jugo de limón, pela medio pepino, córtalo en cubitos y también agrégalo a la licuadora, jugo de una naranja, media manzana verde y ramitas de apio. Ralla un poco de jengibre y licúa muy muy bien todos los ingredientes. ¡Listo! Ahora sí disfruta del mejor jugo verde de la historia. Esto es Sobra Cero. Échale la mano al mundo.